A ver cómo anda el dólar. Vamos a informar porque es que esto no se informa en los medios. Ya les dije, son medios de manipulación, no de información. Ya basta de que grupos de intereses creados, económicos, controlen medios de información. Ya no es el cuarto poder. Ya se sitúan o quieren ser el primer poder de la república. Entonces, ya con el manejo de lo mediático, la manipulación, quieren dominar, imponerse. Y nos han hecho mucho daño históricamente. Verdad, no peca, pero a veces incomoda. Pero la verdad, ¿saben qué? Los medios llegaron a poner autoridades de más alto nivel, parte de los problemas de México, de la crisis de México. Fue por eso, ¿ustedes creen que no se enteraban los medios de manipulación de lo que hacía García Luna? ¿Ya vieron cómo está? Para que se enojen un poquito nada más, un poquito nada más nuestros conservadores, nuestros adversarios conservadores. Un poquito, un poquito, un poquitito. O sea, tiene que haber equilibrios. Es que hay un desbalance, está muy ladeado todo el manejo de la información en el país. Yo nada más tengo este espacio, pero terminando, terminando, bueno, ya está ahorita Ciro y todos, 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 todos. Y de esto no dicen nada los medios. Ah, no, a lo mejor, ¿sabes qué? ¿Dónde está? En el Reforma. ¿Por qué no pones la primera plana del Reforma? Estoy seguro que sí, porque como tiene que ver con el Grupo Monterrey y a ellos les importan las finanzas, seguramente va a estar este dato, esta buena noticia. A ver, no. Bueno, pero a ver, ya nada más para que les dé un poquito más de, no de coraje, sino que este, que no pierdan el sentido del humor. ¿Por qué no les muestras la encuesta de ayer, la internacional? ¿Pero es opción? ¿Cómo estamos? Un muestreo a nivel internacional. El presidente de la India sigue encabezando las preferencias de su población. En segundo lugar, está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el 61% de aprobación.